Del 29 de enero al 1 de febrero, Prosuita ha sido el aliado tecnológico para la industria del dulce y del aperitivo, que también mostraba sus novedades en la feria ISM. 211 empresas de maquinaria, envase y embalaje e ingredientes han ofrecido múltiples soluciones adaptadas a las nuevas tendencias que marcan el presente y el futuro de la industria de impulso. 17.000 visitantes de 100 países han acudido al certamen. Las revistas Technifood y Dulces Noticias y algo más no faltaron a la cita como en cada edición. En el marco de la formulación, la empresa GNT presentó su gama de alimentos colorantes XBerry. Además ofreció un recorrido virtual a través de un supermercado para explicar la importancia que cobran los alimentos colorantes en la elección de los productos. ADM Will invitaba a los visitantes del salón a alimentar su negocio. Destacó su gama Rainbow de alimentos colorantes naturales. La firma Capol, representada en España por Tecon Ingredients, mostró las ventajas en su gama de agentes antiadherentes y de recubrimiento. Cur Georgie, representada en España por Trades, destacó sus aromas naturales y encapsulados para la industria de confitería. En el sector de maquinaria ideotécnica distribuida en España por CIMA Comercial Barcelona, destacó su tecnología de temperado, moldeo y bañado para el sector de chocolate. La distribuidora Repco estuvo presente en la feria acompañando a su representada Concept Engineers, que presentó el láser de identificación óptica 3D. Por primera vez en la feria, Maestro Manolo mostró además de su catálogo de maquinaria usada, su nueva línea de fabricación propia como bombos de grajeado. Baker Perkins, representada en el mercado español por L. Jackson, mostró en el salón el depositador Servoform Mini para la elaboración de caramelos. Irta Group, por su parte, responde a la creciente tendencia hacia el envase DOIPAC con su envasadora vertical multiformato. Auema, representada en España por Comercial Schneider, informó sobre las ventajas de los equipos para la industria del chocolate. Láser, también en la cartera de Comercial Schneider, mostró sus líneas completas de producción y proceso para galletería industrial. Lo SPACH, distribuida en España por PACAP, destacó su maquinaria de envase y soluciones para los sectores de confitería, el chocolate y productos horneados. La compañía española Strau participó por primera vez como expositor en ProSuite, donde mostró las innovaciones presentadas en su extensa gama de Lollipop X-Tix. La escuela ZDS informó a los asistentes acerca de su programación de actividades para el presente año. La próxima edición de ProSuite tendrá lugar del 28 al 31 de enero de 2018. Ahí estaremos, por supuesto.